Gózalo mi amor No llores por favor amigo mío que sucede Ya deja de pensar y no sufras más por ella Se bien lo que pasó, te ha dicho que no te quiere Así es el amor, amor lleno de tristezas No llores, no llores amigo No llores por amor, no llores, no llores No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores No llores por amor Pal, pal, pal Sí, 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 sí No llores por favor, amigo mío, ¿qué sucede? Ya deja de pensar y no sufras más por ella, sé bien lo que pasó, te ha dicho que no te quiere Así es el amor, amor lleno de tristeza No llores por amor No llores, no llores por amor No llores, no llores por amor No llores, no llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores por amor